¿Qué es la medicación y la pauta que nos indiquen? Falso. Hay que mantener la medicación y la pauta que nos indiquen siempre y solamente se puede discontinuar, bajar dosis, cambiar dosis porque nos lo diga nuestro hematólogo. Si me encuentro bien es porque la medicación está haciendo su efecto y está controlando la enfermedad. Existen tratamientos que debemos de tomarlo de forma continuada porque si dejamos de tomarlos la enfermedad va a progresar de forma inmediata. Siempre que pensemos o que queramos interrumpir en tratamiento es muy importante que lo hablemos con nuestro médico y lo consensuemos.